Música Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo gameplay de loadout Bueno, y aquí empezamos ya a pegarnos piñas Y bueno, hacía mucho tiempo que no jugaba Desde el último video que os traje, así que no sé que tal lo haré Vamos ahí Bueno, venga a pillar ahí, venga a pillar Tú, ¿dónde vas? ¿dónde vas? Uno menos, venga, otro menos, otro menos Otro menos ¿Dónde crees que vas, hombre? ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde crees que vas? No huyas, cobarde Ah, mira, que se me está curando, ¿no? Muere, muere, muere Ahí estamos, sí señor Bueno chicos, eso es lo que os decía Hace mucho tiempo que no jugo, muchísimo Desde la última vez que os subí un video Y como estoy viendo que me lo pedís demasiado Lo que voy a hacer es Subir partidas cortas Y en vez de subir ese día Dos videos, pues subiré tres, ¿vale? Lo hago así por una sencilla razón ¿Vale? Lo hago así porque Si no, no tengo hueco Donde meter el juego ¿Vale? Porque estoy subiendo Muchas series ahora y tal Y entonces No me quedé ¡Oh, mierda! Me cayó No me quedé No me quedaría hueco Donde meter el juego Así que lo que voy a hacer Esto es multiplay Estos juegos que sean así Multijugador y tal Lo que haré serán Vídeos pequeños Y meter, pues eso En vez de dos videos al día Mete un tercero, ¿vale? Y solucionado de esa forma Vamos a ir a por esto Que le queda un toque de vida Vale, ya se ha muerto Vamos con eso Que con eso confirmamos su muerte Y vamos a seguir para adelante Vamos a darle aquí Todo lo que se mueva Tengo gente detrás Tengo gente detrás Tengo gente detrás Tengo gente por todas partes Chicos, tengo gente Vamos por aquí ¡Oh! Me he hecho daño yo también Pero este se viene conmigo Venga, muere, 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 muere Perfecto Ya lo tenemos Vamos a coger esto Vamos a quitarlo aquí en medio Aquí está ¡Uh! Venga, no hay No, ya es ¡Ah! Ya huyo yo Ya huyo yo Ya huyo yo Dejadme tranquilo ¡Socorro! ¿Dónde están los de mi equipo? Están todos en el mismo lado, tío Y yo aquí solo Matando gente ¡Oh! ¿Cómo se ha esquivado ese? Hijo de puta Se ha esquivado casi todo, macho Vamos por aquí Vamos por aquí Vale, se lo han cargado ya Vamos a coger Esto de aquí Pero ¿Cómo? ¿Cómo te quedas quieto Esperándome? ¿Cómo te quedas quieto Esperándome, hombre de Dios? ¡Ah! ¡Qué cabrón! ¿Cómo vamos? Bueno, bueno, vamos bien Vamos 4-2 No está mal Pasé el tiempo que hace que no juego Está de puta madre Eh, hacía mucho tiempo no ponía Y lo que sí he visto antes Eh, que hay modos nuevos ¿Por qué no graba la partida en modo nuevo? Si os digo la verdad La estaba grabando Pero la he quitado Porque me he dado cuenta Que los servidores están como un poco rotos ¿Vale? Porque los que habréis jugado Habréis visto que cuando empiezas a jugar Eh, tiene dos tipos de Búsqueda de partida Digamos, ¿no? Una es la de La de noobs ¿No? Y la otra es la de La de pro, digamos, ¿no? Y me he metido en la de noobs Porque solo tengo nivel 2 o 3 O algo así Muy poco nivel tengo Y bueno, me he metido en eso Me he metido en la de noobs Y resulta que Se ve que se ha roto un poco La lista de reproducción Bueno, la lista de reproducción Se suele llamar así, ¿no? La lista de búsqueda de partida Y había gente de nivel De nivel 50 Y no sé cuánto No sé Unas burradas Unas burradas del copón, chavales Y entonces decidió Que no lo grababa Porque, claro Me estaban metiendo unas palizas Que eran de impresión Evidentemente, ¿no? Tú imagínate Yo con armas de nivel una mierda Y la gente con armas de nivel 50 y pico Eh, abusivo ¿Vale? O sea, era Me metían un palo Y estaba muerto Así que decidió Que no Que iba a grabar otra Me fui a buscar otra partida Y mira, me salió esta La verdad es que estoy viendo Que esta fue un poco oscuro Y es porque hace poco Formate el ordenador, chicos Y lo tengo Sin configurar Lo tengo de cero Venga, venga, venga Venga, recarga Oh yeah, nene Oh yeah Y ahora vamos a por este Ese que nos está dando la brasa Vamos a tirar aquí Nuestra granadita Nos curamos Y ahora a por él ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Oh yeah En toda la cara, chaval Vamos por aquí Que aquí estoy viendo enemigos Que aquí estoy viendo enemigos Señores Aquí estoy viendo enemigos Y vamos a hacer aquí Un salto muy loco Mira Ay, que me ha visto Mierda Y me ha venido aquí todo motivado ¿Sabes? Y para, y para, y para, y para, y para No, hasta aquí Mierda, me confundí con el otro Si le hubiera disparado directamente A la de la izquierda Lo hubieran matado también Hubiéramos conseguido una muerte más Pero vamos Voy 10-4 Está muy, muy bien Ya os digo que hacía muchísimo Que no jugaba Así que está De lujo, chavales Vamos por ahí con nuestro Lanzacohetes Wow Insta kill, chaval In the face A ver Una muerte por aquí Otra muerte por aquí Y bien Bien que vamos, eh Vamos Vamos súper bien, chavales Bueno, bueno Están todos aquí Vámonos de aquí Que esto es un jodido suicidio Vale, otro menos Vale, vale, vale Vamos por aquí Ah, mira Ahora que los van a coger por detrás Voy a cogerle yo por aquí delante Así los pillamos por los dos lados Por los dos lados Sí, señor Di hola Di hola Uh, no digas hola todavía Que no te has muerto Pero morirás Pero morirás Dejad de curarlo Dejad de curarlo Ya sabes, estás muerto, chicos Ya estás muerto Oh, no hemos muerto los dos Jejeje He matado ya a él Y a mí me ha matado creo que otro distinto ¿No? Creo que ha sido Sí, uno con un lanzacohete Creo que ha sido A ver por aquí que hay Una gentucilla por ahí Por aquí abajo Hay unas muertes que confirmar Y los de mi equipo Me parece que no se han enterado Que tienen que confirmar las muertes Porque me estoy dando cuenta Que lo estoy confirmando yo Prácticamente todo Así que Ahí vamos a salir con cuidado A mí me vas a disparar tú A mí me vas Que tengo más balas Que tengo más balas ¡Hijo de perra! Por un poquito, tío Si llega por... Ah, mira Al final se ha vuelto Y electrocutado Sí, señor Vamos a por más, hombre Vamos a por más Que íbamos muy bien Y estamos empezando a fallar De hecho Me está superando uno de mi equipo Y eso no me gusta Porque iba yo el primero A mí me gusta ir el primero Así que vamos a ir A por más gentuza Bueno, no le he dado Ni una, chavales Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale, uno menos Cogemos esto ¡Bueno, bueno, bueno! Que no sé ni dónde me disparan, chavales ¡Fuera de aquí! 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 ¡Ay! Suéltame eso, suéltame eso Me curo Me curo Perfecto Vámonos de aquí ¡Uh! Vámonos de aquí, chavales Que nos están dando Pal pelo ¡Venga! ¡Oh, yeah! Otro menos Eh, creo que tengo Por delante, por delante Por delante, por delante Vale, si ya me han cogido ahí La ha confirmado Me parece bien que confirmen Me da igual que me lo quiten Porque es lo que hay que hacer, chicos Si no, no ganamos la partida Eh, ¿tú dónde vas? ¿Tú dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Me crees que vas? ¡Hombre! Ahí estamos Ahí tenemos más ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ahí arriba, ¿no? Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos por ahí Vamos por ahí ¡Wow! Toma, come, 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 come Venga, pilla, 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 pilla ¡Bien, señor! ¡Sí, señor! ¡Uh! Estamos on fire hoy, ¿eh? ¡Madre mía! Menudas partidazas Que me estoy haciendo Tiramos esto Me curo Me paro Y dejo ahí ese botiquín Por si le hace falta A alguno de mis compañeros ¡Venga, aquí! ¿Dónde vas tú, hombre? ¿Qué te vas a escapar, hombre? ¡Ey, que no me dispara! ¡Mierda que es que tenía que recargar! ¡No, no, 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 yo no estoy aquí, yo no estoy aquí ¡Oh, oh, oh! Bueno, me he librado ahí de ese Pero me han venido los colegas por la espalda Pero bien que lo hemos hecho 16, 7 Oye, no está mal, oye Aunque el de arriba va a 27 Va todavía mejor No sé cómo lo está haciendo Pero lo está haciendo Así que vamos a ir a por gentuza aquí ¡Uy, uy, uy, la que puedo liar aquí! ¡Uy, la que puedo liar aquí! ¡Venga, asómate! ¡Asómate! ¡Uh, uh, uh! Bueno, chicos, ganamos He hecho una partidaza del copón Y como ya os he dicho, más he hecho Va a ser una partida Y ya está Va a ser, en vez de subir dos vídeos al día Pues igual subo el tres Seguramente con las preguntas y respuestas Como la mayoría son pequeñas La haré igual Así que nada, chicos Espero que os haya gustado Vamos a ver cómo subéis de nivel Nada, no ha subido tampoco mucho Y a ver qué nos dan en la rueda Del free spin of the day Porque es la primera vez que termino la partida hoy La otra ya os he dicho que salió Porque es que era abusivo En serio, me pegaban con una metadora Dos balas muertos No sé por qué había gente nivel 56 En una partida de los lobbies Esto de Noobs Only Como veis aquí arriba Pero bueno, es así Y nada, chicos Espero que os haya gustado Ya nos veremos en el próximo vídeo Y si os ha gustado, dale me gusta Dejadme vuestra opinión en los comentarios Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!